hola qué tal mi nombre es fran arbey sanaria flores hoy continuaremos con un nuevo capítulo nuestro curso de vital pvx y en esta ocasión no vamos a ver nada de vital pvx no bueno no antes sin recordarte que si te gustan los vídeos no se te olvide suscribirte dale me gusta agradecimientos en los comentarios y cualquier duda que tengas pues también allí o nuestro canal de telegram en donde estamos apoyar a la comunidad con sus diferentes problemas que se le puede llegar a presentar esa información la puedes encontrar en la descripción del vídeo bueno en esta ocasión realmente no vamos a ver mucho evitar pvx realmente lo voy a enfocar un poco más en hablar de los soft phones que vamos a manejar porque realmente esto durante nuestros procesos de diferentes de implementación que hemos realizado hemos evidenciado que algunos soft phone no soportan tls y algunos clientes ya tienen comprado la licencia del soft phone o xyz valencia es que se puede llegar a presentar existen muchos soft phones en el mercado tanto para linux como para windows también para mac no pero realmente desconozco cuáles serían para mac adicional a es también podemos encontrar soft phone directamente para nuestros smartphones pero algunos smartphones por ejemplo ya tienen soporte pues para crear cuentas y solamente vete a la configuración de llamadas y ahí se cuentan otras cuentas cuentas y lo puedes configurar pero qué pasa con nuestros soft phones algunos soft phones como hemos visto en el vídeo anterior hemos configurado nuestras extensiones con seguridad tls rtp cifrado y todo ese tipo de cosas pero hay algunos soft phones que no soportan eso así que debemos de tener muy en cuenta cuáles son los soft phones que vamos a utilizar y así mismo realizar la configuración de nuestro de nuestra extensión vale porque porque ejemplo soy per la versión gratuita de soy per que es el que tenemos acá vamos a ver soy per soy per es un software uno de los más viejos realmente es un muy buen software no lo niego pero donde nosotros lo hemos probado los que se han utilizado soy per classic realmente tiene un pequeño inconveniente no tiene soporte para tls vale no tiene soporte para tales no tienen soporte para transferencias no tiene soporte para conferencias etcétera es muy bueno realmente es muy bueno si pueden comprarlo realmente comprenlo porque me parece muy muy agradable este software pero para aquellos que posiblemente no lo puedan comprar pues no hay problema este soy per lo soporta tanto linux como windows vale pasemos un momentico a windows vamos a mencionar dos soft phones más para windows que ya no están para linux realmente que son estos dos el slide es uno de los más conocidos de pronto ya habrás escuchado de él cuando tu empresa lo utilizan también tiene su versión de pago realmente lo que me desagrada de estos soft phones es su cantidad de opciones que tiene el último que nosotros probamos tenía soporte para tls por presentar errores o problemas con los paquetes rtp cifrados así que realmente no es que tampoco es que sea malo utilizamos la versión gratuita nunca no utilizamos la versión de pago así que pronto la versión de pago pues si tenía de pronto eso solucionado etcétera no estoy diciendo que sea malo realmente solamente que por lo que evidenciamos y pues si pueden y comprar la cantidad de licencias hazlo no hay problema eres libre lo importante que compra con el estándar internacional que es el del protocolo si pj sido bueno los que se vayan a manejar para ello ya más etcétera nosotros como manejamos a nivel de contact center y a nivel de contact center ocasionalmente se presenta que una solución es digamos este software son para 200 posiciones de trabajo 50 100 etcétera y pues inicialmente eso puede ser una gran inversión para un solo software así que a veces gracias a empresas los contact center si trabajas en uno de ellos te darás cuenta que ellos buscan que sea una solución integrada vale si vamos a apuntar a soluciones como vital pvx o open source me interesa que la solución funcione sin ningún tipo problema si no van a invertir nada digamos en ese momento al menos que la solución funcione adecuadamente y pues que hacemos nosotros que recomendamos a van a utilizar todo open source excelente donen a los proyectos pero acá veremos con el otro para windows que este es el que nosotros utilizamos los diferentes contact center que nosotros hemos trabajado recomiendo donar es completamente gratuito vemos que por acá encontramos custom build acá ellos dice mega nosotros te colocamos el logo ya cierto y te lo adaptamos a tus necesidades etcétera 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 entonces él te dice mira solamente 95 dólares solamente 95 dólares y te entregamos el instalador para mil dos mil cinco mil 30 mil es esto posición de trabajo solamente 95 dólares que sería realmente lo que cuesta una licencia de xlite etcétera y es un proyecto open source realmente probablemente solamente está para windows eso es gratuito acá en la parte de downloads podemos descargar el que soporta solamente audio o el que soporta audio y vídeo está esta solución o esta alternativa realmente nuevamente lo menciono me parece muy interesante muy buena realmente lo hemos utilizado hasta el momento y no hemos tenido ningún problema se permite configurar integración 7 y a través de un archivo de configuración el resto de cosas se pueden configurar ahí a soporta tls tiene soporte para g7 29 el gratuito open source etcétera realmente lo recomiendo vale recomiendo no pesa nada como te das cuenta solamente pesa 5 megas y que su display puede ser súper súper rápido en diferentes computadores y si también lo desean también está portable bueno obviamente yo recomiendo que el de instalación mira que dice que lo soporta a través de lino a través de wine pero bueno eso es de cada quien realmente por mí a mí casi no me interesa simular alguno que otro softphone o algún que otro software sobre sobre linos pero esa solución ese software lo recomiendo realmente como te digo en este momento lo tenemos instalados en 50 80 más o menos haga un hagamos un rondeo como en 150 posiciones de trabajo sin ningún problema y funcionando vale está funcionando con free pbx 20 esto 30 posiciones más o menos están funcionando con vital pbx otros con free pbx otros con astrés pura pero y con otros con isabel realmente el de isabel son como 10 posiciones no más pero pero es excelente vale y si pueden donarlo o sea si están en la empresa o algo apóyenlo apoye que es una buena solución es una buena alternativa este software vale bueno en linux que tenemos bueno si nos vamos por la parte de linux que es el que yo utilizo el apartado donde yo estoy que es open source normalmente en la tienda vale entonces acá es que no solamente así y entonces me da softphone a giga excelente softphone por más es demasiado complicado el moque twinkly ya tienen tantas vainas que los aturan a uno realmente vale hay otro que llama cutecom lamentablemente cutecom ya no aparece directamente acá toques a la red directamente de la algunas tiendas y lo tienen o que estos alimentarios pues que esta tienda no lo tenga pero pronto la de ubuntu si lo tenga cutecom es un proyecto que se abandonó realmente lamentablemente por qué porque eso es una era una gran solución yo lo tengo instalado bueno lo tienen instalado realmente porque se presentan ciertos problemas ciertos bugs y pues ya no había donde reportar ya no había donde apoyar la comunidad así que bueno cutecom también tiene la versión para windows es difícil conseguirlo realmente pero permite conferencias transferencias llamadas en espera bueno una gran cantidad de cosas adicionales que me parecía sorprendente para ser open source pero lamentablemente ya no está también lamentablemente ya no está era mucho más fácil de configurar que giga mucho más fácil de configurar que twinkle etcétera ahora acá estamos con esto ya te creen que también está para para linux y para windows pero realmente lo que me gustó de esta de esta solución fue lo fácil realmente por lo fácil de punto lo que tú más visto que yo lo utilizado mira que acá me dice el método de instalación obviamente acá ya me toca hacer un poquitico más de comandos todo tipo de cosas adicionales que se necesitan para poder realizar la instalación pero vamos a mirar si nuestra consola lo tenemos ok mire acá tenemos otro el nombre es si otro motor de telefonía ya ellos también tienen su motor de marcación vale para que lo tengas en cuenta entonces solamente sudo apt-get install yaten cabe resaltar que si tienes una tienda digamos esta tienda como todavía no tiene mucho mucho módulo mucho paquete pues no me va a aparecer pero si tienes la tienda de ubuntu directamente a la ubuntu la llena es muy probable que te aparezca después que hagas este paso listo acá ya le hemos instalado recuerda que pues estamos en linux realmente y ya te tengo un problema se me olvidó instalar algo importante la interfaz gráfica no me sale el core manual y sale la interfaz gráfica sudo apt-get install yate qt4 aquí sale solamente el core no sale realmente mucho bien a sudo apt-get install yade qt4 y ese es el software que por mi parte hasta el momento todo lo que hemos probado a nivel de linux es el software que recomiendo vale vamos a ingresar a ingresar otro que no tenía que haber ingresado internet pero un segundo que termina de abrir y que ustedes han visto hasta el momento no solamente que lo tenía desinstalado lo volví a instalar es este que tenemos acá acá tenemos ya la extensión 1004 conectada si la vamos acá editar vamos a dar cuenta que en ese momento está por UDP vamos a pasarlo TLS y le damos ok y vamos a ver que no me va a conectar así que tenemos que irnos para acá extensiones y te vas a dar cuenta de algo interesante la 1003 está con el perfil por defecto o sea que es por UDP la 1004 va a estar por TLS porque la 1003 no está por TLS porque lamentablemente no quiero instalarle realmente estoy sincero no quiero instalarle un softphone a mi celular porque mi mismo celular tiene ya un softphone pero no soporta TLS pero sí que realmente me apresa en android y en idos solamente vayan a la tienda play store hay una hay uno que me gusta mucho que es el mismo de micro zip realmente el mismo de desarrolladores de micro zip miren acá cada uno también tiene sus propios no acá tenemos este lo probamos realmente muy bueno permite configuraciones avanzadísimas cuando se hace la configuración avanzada no la configuración básica es una configuración avanzada ahí mismo tiene la guía por así decirlo me parece súper pero yo soy de los que casi no le gusta instalar nada de su celular así que no lo instalé realmente bueno lo probé pero ya lo desinstalé después entonces vemos que acá ya tenemos acifrado ya hemos reiniciado y vemos que ya tenemos conexión en micro zip va a aparecer en la parte inferior izquierda te va a aparecer un candadito en la el cosito verde y un candadito que va a significar que está cifrada la comunicación recuérdalo vale bueno ahora sí quería pues hablarte un poco el tema de los softphones en el siguiente vídeo ya vamos a hablar ya otra vez de vital pvx nuevamente y vamos a mencionar cómo crear la la tronca al entrante y al mismo tiempo vamos a definir la a dónde va a llegar esa llamada vale así que nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ver